El imperio francés ha capturado al rey español, Fernando VII, y le ha quitado su corona. En la siguiente movida, ocupa toda España. Mientras tanto, en otro tablero, influidos por estos sucesos, nuevos jugadores se preparan para iniciar su propio juego. Sí, ahora ya van, ya. Ya está llegando ya. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué se ha llegado? ¿Cómo se ha llegado? ¿Qué se ha llegado? ¿Qué se ha llegado? ¿Nos vendemos con esto, muchachos? Dale, dale. Objetivo del juego. El juego propone el escenario del conflicto bélico entre revolucionarios y realistas, que tiene lugar a partir de 1810 en el continente sudamericano, dividido en 29 provincias. Para empezar, se reparten las 29 provincias entre los jugadores, quienes deberán ocupar sus dominios con fichas, ejércitos o barcos. Los jugadores pueden competir en forma individual o en equipo. Cada pieza representa 500 hombres. Para 1810, la relación de fuerzas en el continente era la siguiente. Caracas, que era revolucionaria, tenía 2.500 soldados, o sea que le tienen que poner 5 fichas. Las noticias de la victoria francesa en España llegaron a América a lo largo de 1810. Ante el vacío de poder, algunos territorios optaron por reasumir su soberanía y remover a las autoridades coloniales, mientras que otros decidieron mantener todo como estaba y se declararon fieles al Consejo de Regencia Español, una frágil institución creada en ese momento para cuidar los derechos del rey. Revolucionaria, 6 fichas. Chile, revolucionario, 2 fichas. Juan, empecemos. Dale. Tiren para ver quién va primero. Dale. ¡Uy, no! Estamos en 1810. En 1810, América quedó dividida en dos bandos. Por un lado, los revolucionarios, y por el otro, los leales al Consejo de Regencia, que pronto serían conocidos como realistas. Los revolucionarios querían mayor autonomía adentro del imperio y autogobernarse hasta que volviera el rey. Muy pocos de ellos, al principio, querían la independencia. Victoria total de Napoleón Bonaparte en España. Luego de conquistar el país, los franceses invaden Portugal. Bueno, dale. Entonces, a partir de ahora, corre el tiempo. Por eso, las juntas que se formaron al principio lo hicieron en nombre de Fernando VII, el rey preso. Sin embargo, al poco tiempo, comenzaron enfrentamientos entre los dos bandos. Los revolucionarios querían que todos los territorios tomaran la misma decisión que ellos, mientras que los realistas consideraban que los otros eran rebeldes a los que había que castigar. La guerra que empezó entre ambos a largo plazo dio lugar a la independencia de distintos países hispanoamericanos y, por lo tanto, se la conoce como Guerra de Independencia. Bueno, vamos a atacar desde Buenos Aires hasta Córdoba y Tucumán con tres. Así que ponemos uno de estos acá. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, aquí afuera! ¡Afuera, ustedes! ¡Chau, chau! ¡Adentro, nosotros! Pero al principio fue una guerra civil americana, peleada por residentes en América y con recursos locales. España no podía intervenir porque estaba ocupada por los franceses y peleando su propia Guerra de Independencia contra ellos. Además, fue una guerra sin un mando centralizado, sin un mando unificado, en la cual cada gobierno fue tomando sus decisiones propias sin consultar con ninguno de los otros gobiernos. ¡Vamos! ¡Chau, chau, 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 chau! Al final de 1810, los revolucionarios quedaron bien parados. Controlaban regiones fundamentales en Nueva Granada y en Venezuela y en el Río de la Plata tuvieron avances territoriales muy importantes. La Junta de Buenos Aires contaba con una milicia poderosa a la que envió hacia el norte para hacerse obedecer por el resto del virreinato para asegurarse el control de la ciudad de Potosí, cuya mina de plata era el principal recurso económico de Sudamérica. El ejército porteño obligó a Córdoba a plegarse a la revolución y siguió hacia el norte. Allí logró su primera victoria en la Batalla de Suipacha, gracias a la cual se apoderó de Potosí y de buena parte del Alto Perú. Los portugueses de Brasil invaden la banda oriental para obligarlos a irse revolucionarios... Al comenzar 1811, las zonas rurales de la banda oriental se levantaron en armas a favor de la revolución y obligaron a los realistas a refugiarse en Montevideo. Después le pusieron sitio a esa ciudad junto con tropas que llegaron desde Buenos Aires. Cuando parecía que iban a tomarla, intervinieron los portugueses que estaban en Brasil, que invadieron la banda oriental con un ejército a favor de los realistas. Ante ese avance de un enemigo tradicional, Montevideo y Buenos Aires decidieron hacer un armisticio, un cese al fuego que obligó a los portugueses a retirarse. Pasó un año y estamos en 1811. Napoleón ordena bloqueo a los productos británicos. Toda Europa obedece, solo Rusia se opone. En 1811, la situación empezó a ser difícil para los revolucionarios. Los rioplatenses intentaron apoderarse del Paraguay, pero no tuvieron éxito. Y además, sufrieron un duro revés en el Alto Perú, en la Batalla de Huaki. En Venezuela obtuvieron algunas victorias, pero ninguna ventaja decisiva. La guerra empezó a hacerse larga y complicada. Si atacamos por acá no lo siguen. No, pero atacamos por acá. Ya terminó el tiempo, no pueden seguir atacando. Listo. En julio de 1811, los venezolanos dieron un paso fundamental. Fueron el primer territorio hispanoamericano en declarar su independencia y en sancionar una constitución. Su principal líder era un antiguo promotor de la independencia, Francisco de Miranda. Uno de sus lugartenientes, proveniente de una rica familia de Caracas, empezó a destacarse pronto. Se llamaba Simón Bolívar. Terremoto en Caracas. Pierde tres piezas. El terremoto que sufrieron Caracas y otros territorios revolucionarios al comenzar 1812 fue fatal para su causa. Las zonas realistas no fueron afectadas y para muchos, estimulados por curas contrarrevolucionarios, quedó claro que Dios se oponía a la revolución. La desorganización y desmoralización que siguieron al terremoto facilitaron la reconquista por parte de los realistas, que avanzaron desde el oeste y pusieron fin a la primera república venezolana. Es un desastre, es un desastre. Dale. Levanto cartaz. 1812. Bueno, yo leo el diario. A ver. Napoleón invade Rusia con un gran ejército de 650.000 hombres. Los franceses retroceden en España ante el avance hispano-inglés. La ofensiva realista partió de Maracaibo, venció a los revolucionarios y reconquistó Caracas. Así los realistas recuperaron Venezuela. Estamos perdiendo todo el norte. También volvieron a gobernar sobre Quito, derrotada por un ejército enviado desde Perú. Bueno, perdemos Quito. En el Río de la Plata, conquistaron Salta y siguieron avanzando en dirección sur, hacia Tucumán. Sí, sí, sí. Muchachos, nos decimos, los realistas vamos a atacar desde Potosí a salir a Tucumán. Vámonos. El ejército realista avanzó desde el norte y penetró profundamente en el virrenato del Río de la Plata. Ante lo cual, el triunvirato, el gobierno rioplatense, decidió que el ejército del norte revolucionario se retirara hasta Córdoba para dar ahí una batalla en mejores condiciones que las que podía dar en ese momento. Sin embargo, el jefe del ejército del norte, Manuel Belgrano, decidió dar la batalla delante de la ciudad de Tucumán, que lo apoyó activamente, y organizó las tropas de la siguiente manera. En los flancos ubicó a la caballería, en los costados, y en el medio, tres columnas de infantes. Detrás de la reserva y en el medio de los cuerpos de infantería ubicó a la artillería, algo bastante habitual, para apoyar el ataque. De hecho, fue la artillería la que abrió la batalla, bombardeando las posiciones realistas, quienes lanzaron un ataque a la bayoneta de su infantería. En ese momento, la caballería revolucionaria lanzó un ataque fulminante que logró dispersar a la caballería enemiga. Y esto era precisamente lo que hacía la caballería en estas batallas, intentar confundir, intentar desorganizar. Eso lograron dispersándolos y llegando hasta su retaguardia, en la cual la tropa del ejército del norte, que tenía muy poca disciplina y estaba recientemente formada, se dedicó básicamente a saquear las posiciones enemigas, las armas, las municiones, el dinero, y el ataque se desorganizó. Del otro lado de la batalla estaba pasando lo contrario. El avance realista al principio fue bastante exitoso, luego los revolucionarios se recuperaron y lograron ganar parte del terreno, y se formó un fuerte entrevero en el cual no estaba muy claro quién se iba a imponer. Y en ese momento un gran viento trajo a miles de langostas que cayeron sobre los soldados y empezaron a golpear sus cuerpos al punto que muchos creyeron que les pegaban balazos y en realidad eran langostas, generando, por supuesto, una gran confusión y ninguno de los jefes tenía muy claro qué es lo que estaba ocurriendo. En un momento dado, los generales, Manuel Belgrano y Pío Tristán, el general realista, decidieron que sus ejércitos se replegaran para poder desorganizarlos. Eso fue lo que hicieron y no estaba muy claro quién había ganado y quién no. Belgrano retrocedió sobre la ciudad de Tucumán y Tristán avanzó amenazando con tomar la ciudad, se dio cuenta que no podía hacerlo y finalmente decidió retirarse, dejando después de la batalla unos 450 muertos contra unos 65 que hubo entre los revolucionarios que quedaron dueños del campo de batalla y pudieron a partir de entonces volver a avanzar hacia el norte del reinato. Por eso la batalla de Tucumán fue la más importante de las que se libraron en el actual suelo argentino en la Gran Independencia. Bueno, me escucho. Bogotá y Boyacá entran en conflictos internos las piezas... Durante la guerra, los revolucionarios no solo lucharon contra los realistas, sino también entre sí. Los cambios de gobierno y los reemplazos de grupos de dirigentes por otros fueron comunes en todas las regiones y en ocasiones también hubo enfrentamientos entre estas. Por ejemplo, en Nueva Granada, Bogotá se separó del resto de los territorios revolucionarios e incluso llegó a enfrentarse militarmente con ellos. En el Río de la Plata, la Banda Oriental y el Litoral empezaron a desafiar la postura centralista de Buenos Aires que tomaba las decisiones sin consultar con el resto. Por eso, los diputados orientales no fueron aceptados en el Congreso que se convocó en Buenos Aires para organizar el Río de la Plata, congreso que se conoció como la Asamblea del año 13. La mayor parte de los diputados en la Asamblea eran partidarios de declarar la independencia. Sin embargo, no se animaron a dar ese caso. ¿Por qué los revolucionarios no declararon la independencia? Principalmente porque la situación estaba cambiando en Europa y lo que poco antes parecía imposible ahora ocurría. Napoleón empezó a perder. En 1812 invadió Rusia y debió abandonarla con su ejército destrozado por los rusos y el invierno. Mientras tanto, los españoles y sus aliados británicos iban recuperando palmo a palmo el territorio español. En 1814, Europa se unió contra el emperador francés. Una gran alianza de rusos, austríacos, russianos, suecos, portugueses, españoles y británicos atacó y derrotó a Napoleón, obligándolo a abdicar. Las monarquías absolutistas fueron las grandes ganadoras y declararon que cualquier gobierno surgido de una revolución era ilegítimo y debía ser destruido. Por supuesto, esas noticias no eran muy buenas para los revolucionarios hispanoamericanos que, en general, comenzaron a moderar sus posturas. Para colmo, en 1814, Fernando VII volvió al trono de España. España, 1813. Dale. Pásame, diario. No tijas. Para ser completamente derrotado en Rusia, Napoleón es atarado por esta, aliada con Suecia, Austria, Prusia e Inglaterra. Los franceses son derrotados en España, que es reconquistada por las fuerzas hispano-inglesias. En 1813, los revolucionarios habían vuelto a progresar. Bolívar lanzó desde Nueva Granada una ofensiva que fue llamada La Campaña Admirable, tras la cual reconquistó Caras e instaló la Segunda República Venezolana. Los rioplatenses triunfaron en la batalla de Salta sobre los realistas y volvieron a avanzar hacia el norte, apoderándose de Podosí. Gracias por la resistencia. Cochabamba. Cochabamba. La expedición terminó mal. Fueron derrotados en Bicapugio y Ayur y debieron retornar a Salta. No, no, no. El enfrentamiento de Buenos Aires con el litoral y la banda de Tal se agudizó. Estos últimos formaron la Liga de los Pueblos Libres y se separaron de las provincias unidas del Río de la Plata. Por su parte, Paraguay, que había dejado de ser realista, se desvinculó completamente de resto y se mantuvo aislado. Los realistas recuperaron la iniciativa en 1814. Desde Berú invadieron Chile y terminaron con su revolución. Muchos chilenos escaparon a Mendoza. En Venezuela, desde la región de la P, los llaneros derrotaron a Bolívar y hicieron fin a la Segunda República. Sin embargo, Buenos Aires logró un éxito importante que en un video se rindiera. ¿Quién se saca? Estás en 1914. Leo Diario. Napoleón es vestido y debe de llegar. Los aliados se ven en París y reinstalan a un borrón en el rono. Fernando VII vuelve a salir de España. ¡Maldito! 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 Chicos, les decimos lo que planeamos y ya lo analizamos. Bueno, nosotros esperamos a sacar tres fichas arriba y vamos a poner en vez de tres fichas tres barcos. Así que supánense que nos dimos bueno, ya saben con los barcos por mar hasta acabar Santiago-Chile. ¿Vos? ¿Vos? Dale, déjeme. Acá vamos a ir uno. ¿Dónde tenemos un poco? ¿Vos? 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 ¡Aquí está! No, no, no. No, no. Sí. No, no. No, no. No, no. No sé si. Como este video, dejaron a los realistas sin la base en la región. Por eso decidió mandar el ataque contra Venezuela. Fue la primera presidencia de la guerra de la independencia del Khan. Como la guerra con un avión había eliminado, Renan VII contaba con veteranos de ese conflicto para intentar recuperar. El gran ejército realista recuperó territorios venezolanos que todavía seguían el poder del revolucionario. Luego lanzó una ofensiva contra Nueva Granada. Se apoderó de Cartagena y del resto de las regiones revolucionarias. La última en caer fue Bogotá. Cuando los realistas entraron en ella, todo el norte de América del Sur volvió a quedar en sus manos. Simón Bolívar logró escapar. A fines de 1815, la situación de los revolucionarios era desesperada. Venezuela y Nueva Granada fueron reconquistadas por los realistas, que también aplastaron a los insurgentes de México, donde habían existido movimientos revolucionarios desde 1810. Solo el río de la Plata seguía en pie, amenazado desde Chile y el Alto Perú. Un nuevo intento de los revolucionarios de avanzar hacia el norte había concluido en un desastre. La batalla de Cipe-Cipe, en la cual su ejército sufrió graves pérdidas. La situación interna era difícil. El interior estaba cansado del centralismo porteño. La banda oriental y el litoral seguían separados del resto, y en 1815 incorporaron temporariamente a Córdoba a su sistema. Además, la economía estaba en crisis por el esfuerzo de la guerra y la pérdida de Potosí. La situación internacional era preocupante. Austria, Rusia y Prusia habían formado la Santa Alianza para defender a los absolutismos, y apoyaban a Fernando VII en la búsqueda de recuperar su imperio. Inglaterra, unida a la Santa Alianza, no protegía en ese momento a los revolucionarios hispanoamericanos. La represión de los israelitas en los lugares reconquistados, como Bogotá, Caracas y Santiago de Chile, fue muy dura, y no auguraba nada a buenos revolucionarios si el río de la plata corría a la misma suerte. En medio de esa gran emergencia, las Provincias Unidas decidieron convocar a un nuevo congreso, que se reunió en Tucumán para decidir qué hacer. Estamos en 1816. Bueno, leo el diario. Rusia y Austria procuran crear un cuerpo militar europeo para luchar contra cualquier foco revolucionario. En México triunfan los realistas que fusilan al insurgente de modelos. Casi no quedan muchas rebeldes. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Llegó la hora de jugar la carta de la independencia. El Congreso se reunió en marzo de 1816 en medio de un fuerte sentimiento en contra de Buenos Aires, entre las elites del interior. Por eso el lugar de reunión fue Tucumán, para limar las perezas. Los diputados porteños, sin embargo, fueron restableciendo los lazos con el resto y lograron que se mantuviera un sistema centralista con capital en Buenos Aires. Y también consiguieron que el Congreso eligiera como nuevo director supremo al porteño Juan Martín de Pueyrredón. La mayoría de los congresales tenía posiciones políticas mucho más conservadoras que los que habían dirigido la revolución rioplatense hasta entonces. Sin embargo, dieron el paso que antes no se había dado. Declarar la independencia. El general José de San Martín presionó para que se apurara la decisión, porque la necesitaba para llevar a cabo su plan. Este consistía en dejar de atacar a los realistas en el Alto Perú, donde tres ofensivas de los revolucionarios habían sido derrotadas, para avanzar sobre Chile y desde allí invadir Perú, el gran baluarte realista. No era lo mismo atacar Chile como un ejército de rebeldes contra el rey que como el ejército de un país independiente luchando contra España. Finalmente, el 9 de julio de 1816, el Congreso declaró la independencia de una nueva nación que era libre e independiente de los reyes de España. Los juegos de estrategia permiten simular un enfrentamiento. En cada jugada, influyen tanto la rapidez de la respuesta o el azar como las alianzas adecuadas en el momento correcto. Pero finalmente, el juego termina. Los jugadores se despiden y se van. La guerra por la independencia no fue un juego. La declaración del 9 de julio de 1816 no terminó con el proceso independentista, pero lo profundizó. Los protagonistas sabían que después de eso no había manera de volver atrás. Era lo único que tenían claro. No sabían cuál iba a ser el territorio, cómo iba a ser la forma de gobierno, ni siquiera cuál iba a ser el nombre del país. Ahora sí lo sabemos. Acababan de dar un paso fundamental en la construcción de lo que ahora es la República Argentina. Es más digno no depender de nadie. Pero, ¿cómo son los revolucionarios para remontar todo? Bueno, la cosa se empezó a revertir a partir de la campaña que San Martín organizó para invadir Chile, donde venció a los realistas. Y después organizó una flota que, digamos, llegó a su ejército hacia Lima, en Perú, el valor parte realista, y también lo conquistó. Con lo cual comenzó la liberación del territorio peruano que ocupaban los realistas. No fue lo único, y con eso solo no hubiera alcanzado, sino que también en el norte de Sudamérica, digamos, comenzó la recuperación de la Revolución Venezolana a través de una campaña que inició Bolívar y que de a poco y con varios inconvenientes fue liberando el territorio venezolano, pasando luego al territorio colombiano, o sea, colombiano actual. En esa época se llamaba Nueva Granada, y liberándolo también. Entonces, a partir de su victoria en Nueva Granada, Bolívar volvió otra vez contra Venezuela, liberando todo el norte del continente. Desde ahí, Bolívar avanzó hacia el sur. Y ahí iba a terminar de derrotar a los realistas que ocupaban Perú. Finalmente, en la región de Huamanga, lo que ahora es Ayacucho, en una barraya que tuvo ese nombre, Ayacucho, un ejército integrado por rioplatenses, venezolanos, neogranadinos, peruanos, chilenos, todos juntos triunfaron, y ahí, digamos, se considera terminada la Guerra de Independencia Sudamericana en 1824. Después de eso, Bolívar siguió avanzando hacia el sur y liberó el Alto Perú. En su honor se convirtió en un nuevo país con su nombre, Bolívar. Con lo cual, en pocos años la situación, como ven, se había revertido completamente y los revolucionarios habían quedado dueños del mapa. Pero no unidos. Una de las consecuencias de la guerra fue que aquellos territorios que habían sido parte del Imperio Español se convirtieron en distintos países independientes entre sí que de a poco irían tomando forma de estados nacionales. Las provincias unidas del río Tata, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, y lo que se llamó en esa época la Gran Colombia, que era la Unión de Venezuela, Ecuador y Panamá. Recién ahí, digamos, Sudamérica empezaba su vida independiente. Y, bueno, con varios problemas por delante. ¿Y cómo fue la definición de los países, digamos? ¿Cómo es que se fueron marcando los límites y por qué? Fue la pregunta.